Música Iniciamos con nuestro programa de la Hora del Ingeniero haciendo un anuncio muy importante. Se está desarrollando el concurso para la selección, acreditación y designación de los representantes delegados de nuestra institución ante las Comisiones Técnicas de Edificaciones y Habilitaciones Urbanas de las Municipalidades Provinciales y Distritales del periodo de enero a diciembre del 2021. Para que usted pueda conocer sobre las bases de este concurso, lo invitamos a que pueda visitar nuestra página web www.sipcusco.org.pe Y ahora les vamos a presentar nuestro primer informe. Pues si usted es colegiado de nuestro Consejo Departamental, seguramente ha realizado diversos trámites en la Oficina de Tesorería, que lo atiende de manera presencial y ahora, debido al problema y al COVID-19, hemos habilitado la atención de manera virtual. El día de hoy les vamos a presentar un informe especial, brindando a mayor detalle sobre todos los trámites que ofrece la Oficina de Tesorería para atención de todos nuestros ingenieros colegiados. Acompáñennos a ver el siguiente informe. Nuestra orden profesional, con la finalidad de brindarle una atención inmediata y oportuna, ha adaptado la atención de sus oficinas para el ingeniero colegiado y público en general, tanto en forma presencial, guardando los cuidados de bioseguridad, como de forma virtual. En esta oportunidad, en el segmento del Colegio de Ingenieros del Perú te informa, usted podrá conocer sobre los servicios que brinda la Oficina de Tesorería de nuestro Consejo Departamental. Hola, mi nombre es Luz, soy responsable de la Oficina de Tesorería. En esta oportunidad, vamos a conocer todos los trámites que podemos realizar en la Oficina de Tesorería del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco. Bienvenidos. En la Oficina de Tesorería, atendemos los servicios de trámite de certificado de habilidad, trámite de duplicado de carnet y diploma, y lo que es recaudo de aportaciones. En el Consejo Departamental Cusco, los ingenieros ordinarios aportan 22 soles, los cuales están distribuidos de la siguiente manera. 2.50 corresponde al pago del Instituto de Servicio Social ISS, 1.20 a la cuota del Consejo Nacional, 1.16.30 corresponde a la cuota del Consejo Departamental, y 2 soles al Fondo de Ayuda Mutua. Invitamos a todos los ingenieros que estén al día en sus aportaciones para que puedan gozar de los beneficios que otorga el Colegio de Ingenieros. Los ingenieros que cumplen 30 años de incorporación son considerados como ingenieros vitalicios. Los ingenieros vitalicios aportan 2.50 al Instituto de Servicio Social ISS y 5 soles al Fondo de Ayuda Mutua, FAM. Es importante que estén al día en las aportaciones para que sigan gozando de los beneficios que otorga el Colegio de Ingenieros. También quiero recordarles a todos los ingenieros que si pagan 6 meses por adelantado, pueden obtener un descuento de 20 soles. Si pagan un año, su descuento sería de 40 soles. Es importante mencionar que nuestra orden profesional, con la finalidad de salvaguardar la salud de nuestros ingenieros, también se vio en la necesidad de brindar alternativas de acceso a los servicios que se brinda a través de la utilización de plataformas virtuales. ¿De qué se trata? Te lo contamos a continuación. Los ingenieros pueden realizar el trámite de su certificado de habilidad de forma virtual o presencial. Recuerde que durante la pandemia se está otorgando dos certificados de habilidad de forma gratuita, los cuales deberán solicitarlo enviando la solicitud al correo de tesorería arroba sipcusco.org.p o al WhatsApp 984-114430. Recuerde que la solicitud lo puede encontrar en nuestra página web www.sipcusco.org.p. Además, la presente gestión presidida por el doctor ingeniero Carlos Jesús Baca García, pensando en los ingenieros que elaboran fuera de la ciudad del Cusco, implementó el pago mediante la Caja Municipal Cusco. Para realizar sus pagos en la Caja Cusco, deberán llamar al teléfono en consulta de la oficina de tesorería. ¿Se les brindará el monto a pagar? Usted sea persona a ventanilla de la Caja Cusco e indique que va a hacer pagos ordinarios al CIP Cusco. Le pedirán un código, el mismo que es su número de DNI. Recuerde, una vez haya hecho esta transacción, envíenos su voucher al WhatsApp 984-114430. Y también se implementó la pasarela de pagos para todos los ingenieros que deseen realizar sus pagos con tarjeta de crédito o débito, ingresando a la página web del CIP Cusco, opción servicios, opción pago directo. Invitamos a todos los ingenieros e ingenieras a realizar sus trámites de lunes a viernes en el horario de 8 y 30 am hasta la 1 de la tarde y de 2 a 5 y cuarto de la tarde. Los sábados la atención es de 9 de la mañana a 12 y 45. La atención es presencial y virtual en este mismo horario. El número telefónico de atención es el 984-114430 y el 989-43-1799. Consulte, ingeniero, todas las dudas o los trámites que desea realizar. Gracias. Finalmente, estimados seguidores de La Hora del Ingeniero, los invitamos a que puedan visitarnos en nuestro local institucional de La Arapa o contactarse con nosotros a través de nuestros canales de atención virtual, cuyos datos los podrán encontrar en nuestra página web, porque nuestro ente deontológico está al servicio de la razón de ser de nuestra institución, el ingeniero colegiado. ¡Gracias!